¡Hola familia! ¡Hola Filipín! ¡Hola España! Hoy estoy en casa de la Nadine y ya veis que grita mucho la Nadine Ahora ya sabéis que esta es la frontera de las lunas Así que, mira, es muy chula y muy guapa ¿Lo veis? Lo hago otra vez Vale No sé por qué saco la lengua Y son muy chulas y se puede hacer así ¿Queréis otra vez? ¿Lo ves? Así que yo... Ah, y una cosa más importante Da like y si te suscribíos a Family Feliz Vlogs ¡Visitos muchachos! No, después... Es que no pica mucho, eh Pero... Que sea un batido de... ¡Ven, Queola Quizás! ¡Ven, queola! No sé qué hacer ¡Ah! Tengo una idea Me voy a la cama que está escuro Ya sabes que estas no son las gafas Y mirad qué chula Y se puede hacer esto Es que con la sombra no se ve, mira ¿Lo ves? Ojalá que... Mira ¿Que lo he visto otra vez? No se acaso, no lo voy a poner No son mías, son de las gafas Bueno, adiós, que mi madre ya estaba llamando Bye